No sé qué andas haciendo, no he sabido de ti Pero te he visto en tu perfil, ¿qué estás haciendo? No me aleje de ti, estoy aquí Perdona el contratiempo, qué bien saber de ti Será que si estás tan feliz no me creo el cuento Cuando te conocí, no eras así Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y no toco verle Quiero verte esta noche Quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Otra noche para recordar lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar, ni se puede apagar Baby, mala mía Dirección de llamada perdida Es que sin querer yo te quería llamar de una Quiero volver a verte desnuda Nena, vente, ¿por qué no me ayudas? Tú no ves que estoy en ayunas Ven y desayunas Que yo soy dulce como media luna Que sabes que como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y no toco verle Te quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Yo quiero verte esta noche Yo quiero verte esta noche Yo quiero verte esta noche Otra noche para recordar lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar Se puede apagar Otra noche para recordar lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar No se puede apagar Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más